Un paciente con una quemadura en una de sus manos fue el evento más relevante que atendió la Cruz Roja de Pérez Celedón durante el desfile que se desarrolló durante el fin de semana anterior. Según los datos brindados por la Benemérita Institución de Nuestro Cantón, fueron ocho personas en total las que se atendieron durante este desfile, en su mayoría por agotamiento y sin la necesidad de traslado al centro médico local. Durante el tope se dieron dos atenciones. Mientras tanto la Fuerza Pública atendió el robo de una cartera durante el tope y el robo de dos teléfonos celulares durante el desfile, además de una persona que fue detenida por exhibicionismo. Las autoridades ahora se alistan para la cobertura de la Carrera Luces del Valle que será este sábado 14 y que acumula gran cantidad de personas en el Parque de San Isidro del General y a lo largo del recorrido. ¡Suscríbete al canal!